El abogado, Claudio Catis, dijo que presenciaron estas empleadas domésticas. Escuchen bien, todas las violencias que pueden imaginarse, verbal, física, psicológica, hostigamiento constante. En el momento son dos las menores denunciantes de Carlos Colosimo que declararon en Cámara G.C. Ante psicólogos y psiquiatras infantiles, las nenas, ambas compañeras de colegio de la hija del acusado, habrían dado detalles de los abusos supuestamente ocurridos en 2011. Cinco hombres son los amigos que llegaron a la camioneta a Canbú, tenían armas, detenidos y están acusados de tenencia ilegal de armas y amenaza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 10 de la mañana, 35 minutos, 7 grados, hora, temperatura, un frío de morirse. ¿Cómo están? Tenía puesta la bufanda, pero luego conectamos y me dijo, no, no puede estar con la bufanda. ¿Qué ibas a salir con la bufanda? La tengo acá, mirá. Con la bufanda no. No, con la bufanda no, con un pañuelito. Con un pañuelito, no, a verla, muéstrame. No, por favor, Fabián, con la bufanda. Fabián, ¿qué es la bufanda para acá? Es de lana, bueno, hace un frío de morirse. Pero acá dentro no. Frío de morirse, querida. Bueno, hay muchos temas, ¿cómo les va a todos? Señor Barasesco, señor Memoriana, señor Ledesma. ¿Cómo andan? Parece que nuestra vida es un country. Es un country, pilar. Es un country, pilar. Es un country, pilar. Ahora, 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 ahora dicen. La lomada, la lomada, antes. Ahora dicen que todo pasa en los countries. Primero el caso Farre, que ya lo conocemos. Ahora, un caso que confieso yo, confieso, no entiendo nada. Es complejo, no te sientas mal, es complejo. Vamos a ser sinceros. Como es en un country, tiene nivel, nos medio nos ocupamos. Si este mismo caso pasaba en un consorcio. Con el respeto de cosisipada. No, en un consorcio de Balvanera o de Almagra, nadie le da pelota. Es como mucho una cosa vecina. Che, ¿te enteraste que fulano? Trató mal a la hija y le mandó matones. Primero había una historia de que había un divorcio y una amante. Todo mentira. No, no, pará. Después que mandó matones. Pero no son matones, eran los tipos que estaban comiendo un asado con el tipo. Claro, pero estaban medio... Ah, estaban... Estaban medio escabios y bueno, se prendieron. No, la historia del divorcio es una historia. Es la historia del lote 609 y el lote 409. Sí, señor. Había un divorcio. Listo, se divorciaron. ¿Pero por qué se divorciaron? ¿Por qué se divorciaron? ¿Por? Ah, está bien. ¿Por el de la 409? Por eso, todo tiene que ver con el de la 409. Bueno, se divorciaron. ¿Pero por qué se divorciaron? Porque ella... ¿Con quién? Con uno de... El country. ¿Cuál es la situación de lo barro? Entonces, ¿qué pasó? Ah, ella no quería bajar el nivel. Ella no quería bajar el nivel. No quería bajar el nivel. Entonces, ¿qué pasó? Ella se fue del country y la echó. Y él le puso una medida de restricción de que no puede entrar a su lote, pero no al country. Porque ella no le puede prohibir entrar al country. No, la podés prohibir cuando no son propietarios. Bueno, ella no puede entrar al lote. ¿Sí? Hasta ahí una historia. Sí. ¿Sigo con la otra? Esperá, porque ahora viene la historia de la hija. Pero esperá. Vamos al otro country. Esperá, esperá. Está en línea el doctor Claudio Cattis. Es el abogado de las empleadas que tenía Farreca. Ya declararon. María. María y Mónica. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Domán los saluda. Buen día. ¿Cómo le va? Muchas gracias por atendernos, doctor. Lo que se ha visto ayer en televisión y en las páginas de internet y en los diarios es que el personal doméstico que trabajaba con Farreca, lo que ha dicho es que él venía teniendo conductas violentas. ¿Esto es correcto? Es correcto, Fabián. Es correcto, sí. Ayer fueron las chicas a través de la declaración de María y Mónica. María es la chica que estuvo hasta el último momento. O sea, que estuvo hasta una hora antes con la víctima. ¿María es la testigo de la discusión por el celular? María es la testigo de la discusión por el celular, sí. ¿En la casa del libertador? Así es. Es correcto, sí. Corríganme usted si es verdad o no. Que empiezan a discutir, estaban los chicos delante, ella quiere grabarlo, Claudia, que termina siendo la víctima, para que quede testimonio de la violencia, por lo menos en ese momento verbal, y que él se tira encima de ella, le pone una rodilla en la cabeza, la tira al piso y le saca el celular. Es así, es correcto. Eso fue denunciado en la oficina de violencia doméstica por la propia víctima y ayer fue ratificado además por la testigo presencial. ¿Y es verdad que en ese momento los chicos se escondieron en los cuartos por la violencia que había, los gritos? Los chicos no solamente se escondían en los cuartos por el temor que producía cada vez la figura del padre, sino que además hasta... no recuerdo ahora cómo se expresa eso psicológicamente, pero traducido al buen criollo significa que se hacían pis y caca encima de terror al padre. Qué locura. Pobre chico. Cuando se armaban las discusiones. Le quería preguntar, doctor, la señora María, ¿recibió agresión física en ese momento porque ella agarró el celular? No, no porque no alcanzó ella, la que agarró el celular fue la niña mayor. Pero no puedo dar detalles muy específicos sobre eso porque estaba por la parte de la declaración de los testigos de ayer y además por el secreto del sumario, no puedo abordar mayor detalle sobre eso. Pero sí puedo decir que la violencia era constante, el desprecio hacia el personal de servicio, todo lo que era género mujer era automáticamente despreciable. A ver, es muy importante lo que está explicando usted, doctor. Primero, el desprecio hacia el género personal de servicio, ¿en qué sentido? ¿En el trato? ¿En el modo de hablarles? La humillación, la humillación, el destrato, la soberbia, la altanería, todo lo que usted se puede imaginar. ¿Y con las mujeres así era o con otro agente, otro personal no? Lo que uno puede deducir es que también en líneas generales hacia afuera también, no sé. Pero bueno, yo me remito solamente a la declaración de las chicas de hacer. Doctor, y otra de las empleadas domésticas, Tomás Dente lo saluda, Mónica, que trabajó durante casi 15 años con la familia, en el que prestó ayer declaración, fue despedida, ¿no? Súbitamente por un ataque de violencia de Farré, ¿esto es así? Y en eso no tengo problema y no estoy violando el secreto sumario porque forma parte de una cuestión de un proceso laboral también, que Mónica fue despedida a fines del mes de abril de forma violenta, en la cual poco más fue sacada a los emperiones de la casa por parte del imputado. No se le permitió siquiera tomar un vaso con agua para calmar su ansiedad y su estado de angustia. Solo porque Mónica había ido a buscar a los niños del colegio porque Claudia, la víctima, no llegaba a, no alcanzaba tiempo, estaba acá en el tránsito. Entonces, llamó por teléfono a su mucama de confianza de toda la vida, le pidió por favor, y que además estaba autorizado, ¿no es cierto?, a ir al colegio a retirar a los chicos. Le pidió que fuera a retirar a los niños. La chica, Mónica cumplió con la orden de su patrona y cuando regresó estaba el imputado hecho una furia. ¿Y qué le hizo? Le pidió a retar, a gritar, a destratar, es decir, que en esa casa todo, absolutamente todo lo que se hacía tenía que pasar bajo su supervisión o dirección. Claudio Roberto Amboriana te saluda. Claudio Roberto Amboriana te saluda. ¿Tenés idea a nombre de con quién están los chicos ahora? Los chicos desde el día sábado. Y eso tampoco viola ningún secreto, es Vox Populi y además los... No, que no está dispuesto el secreto de Sumario, porque es una investigación plena preparatoria. Los chicos desde el día sábado, por disposición judicial del juzgado civil de la capital federal, han sido otorgadas la guarda y la tenencia a la hermana de la víctima. con una medida de restricción, o sea, prohibición de acercamiento por parte de cualquiera de los familiares del padre. ¿Tenés idea por qué esa prohibición? Y existen innumerables razones, ¿no es cierto? Pero principalmente para evitar estar hablando de la madre y todo eso. Porque hay un contexto de violencia familiar mucho más amplio, mucho más grande ahí, ¿no es cierto? Respecto de toda esta familia. Los chicos no pueden ver a la abuela paterna. Claro, no pueden ver a la abuela. Le quería preguntar, en este sentido. De momento no, que seguramente lo deberán pedir judicialmente y que fue la autoridad. Ajá. Doctor, ¿los chicos no quieren ver al padre? ¿Ellos manifestaron algo? ¿Y tampoco a la familia paterna? No, eso desconozco porque los chicos están bajo el cuidado de la hermana, así que desconozco eso. Sí. Y un dato hasta morboso, perdón doctor que le pregunte esto, pero tengo entendido que María habría declarado, entre otras cosas, que previo a ir a Claudia, el día en el cual la asesinan a la casa de Farré, se habría reunido con los tres chiquitos, estaba María presente y les habría dicho, chicos, voy hasta lo de papá y cuando vuelva empiezo una nueva vida. La situación es más o menos así. Una hora antes de salir para el country a retirar sus pertenencias, la víctima, que según relatos de la testigo, ese día se había levantado muy contenta, era un nuevo día que empezaba y al momento de ir a retirar los efectos en el country, se había despedido de los chicos, le había dado un beso y un abrazo a cada uno, diciendo que bueno, después cuando regresaba del country con las pertenencias que retiraba de allá, ya iban a empezar una nueva vida, más tranquila y sin el acoso ni las peleas constantes, dado que existía una previsión de acercamiento del diputado. Qué ironía del destino, ironía de la vida, que el empezar una nueva vida sería a través de la muerte, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Te interrumpo un segundo porque... Para reflexionar al respecto. Sí, sí. Claudio, le pido que no corte. Está en línea vía Skype el doctor D'Alessandro, Mauricio D'Alessandro. ¿Está en Miami? Estaba acá. Pero ayer estaba acá. Estaba acá, la gente viaja. ¿Qué tal, Mauricio? La gente viaja. Buenos días, ¿cómo estás, Fabián? ¿Cómo estás? Mirá que bien se lo ve. Está tostadito, llegó hace 10 minutos y está tostado. No, está tostado, me bajé del avión, no me pude ni engañar para estar presentable. Para estar presentable con nosotros. No, Mauricio, acá estábamos analizando hasta el doctor Katis en otra línea que la novedad es que las mucamas, el personal doméstico, ha declarado que Farré tenía conductas violentas reiteradas, no solo con su ex mujer a la que mató, sino también con las mucamas. Bueno, a mí me parece que el testimonio de las mucamas, del personal doméstico, yo no lo vi, algo leí ayer y escuché al doctor Katis. Pero bueno, eso obviamente que es un testimonio muy, muy importante para la causa, ¿no? La realidad que no es lo que surge de la declaración. Ayer, después de escucharlo al doctor Katis, me volví a leer la denuncia en la oficina de violencia doméstica y volví a repasar cada uno de los dichos de la señora, de Claudia Schaffer, y tal vez habrá que ver y compaginarlo con lo del personal. Sé que, por alguna información que tenía, una de las dos personas que había ido en conflicto con Farré y la otra que permanecía, él hablaba de un conocimiento o algo de otra empleada que trabajaba en los dios parientes. No sé exactamente si es esto, pero por supuesto que es importantísimo el testimonio, ¿no? Y sirve para plantearla, porque en definitiva de lo que se trata es de saber si este hombre tuvo algún hecho o una explosión que le impidió manejar sus frenos inhibitorios y estaba alterado cínicamente en el momento, o era una conducta que venía desplegando hace mucho tiempo. Hasta ahora lo que se veía en el expediente era una explosión el 2 de agosto, un hecho de violencia que la oficina de violencia calificó como leve, pero que a mis ojos y a cualquiera que lo lee grave, seguramente tiene una calificación. Es decir, de psicólogos o psicológicas que no es la misma de los que no somos legos al respecto, ¿no? Pero por supuesto, me encantaría leer las declaraciones de las dos empleadas, ¿no? Y ojalá, no sé si lo que a ti la suministró, pero sería muy bueno poder leerlas y poder tener esa información, ¿no? Sí, aparentemente lo que está Katis en línea, el abogado, lo que aparentemente no, lo que han declarado el personal, lo que han declarado estas empleadas, es que si se les salía la cadena parece que se les salía habitualmente. Claro, también sería importante que dice la abogada de ella, ¿no? Y que dice los chicos en la Cámara Gésel. Claro, los chicos lo que dice en la Cámara Gésel y lo que dice la abogada de ella cuando presta declaración en la fiscalía. Pero otra vez, ¿qué es violencia leve? Es lo de ayer, ¿qué es violencia leve? No, no hay violencia, hay violencia. ¿Y qué es violencia leve? Ahora vamos a debatir el tema. ¿Hay una llave para medir la violencia? No, no hay llave. A ver, la violencia es violencia. Después que le pongamos nombres a la violencia para poder calificarla como un moving, si se quiere, un acoso laboral, como puede ser el caso de las empleadas, el caso del homicidio por otro lado, violencia de género, etcétera, 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 pero la violencia es violencia. Ahora, fíjate, hasta acá había sido considerado violencia leve hasta que la mató. Pero ahí vas a hacer la violencia más grave. Pero ves que no es así, porque si vos escuchás a las mucamas, las mucamas te dicen de algo constante y agresiva, no únicamente con ella y con sus hijos, sino también con el personal. Pero es que justamente por eso decías que la violencia es violencia, punto. A ver, no hay un leve, moderado o grave. Lo que pasa es que eso te lo hace la Oficina de Violencia Doméstica, que te dice que una persona es peligrosa en forma leve, en forma más peligrosa o no. Eso te lo hace la Oficina de Violencia para que tome las restricciones de perímetro, la exclusión. Ok, pero ahora yo entiendo que los funcionarios calificados de la Oficina de Violencia van a tener que dar muchas explicaciones al respecto de por qué ocurrió esto. ¿Por qué hacen 15 días una limitación? A ver, Cati, acá me parece, Cati, lo que queda claro, que no fue un episodio aislado lo que le pasó a Farré, que Farré venía teniendo conductas violentas. Para nada, era habitual, era habitual la recena de violencia. Así que, y de todos órdenes, ahí, no sé quién estaba diciendo, si el colega recién decía que la violencia es violencia, sí es violencia de género. El doctor Ledesma lo decía. Sí, no me presenté, perdón, el doctor Omar Ledesma, soy médico legista. Psiquiatra. Soy médico legista y psiquiatra, perdón, no me presenté. Ah, bueno, mucho gusto, doctor. Mucho gusto, doctor. De hecho, se hablaba, doctor, de que a ver si es cierta esta versión, ¿no? De que en su momento, Farré, el agresor, habría contratado a un ex miembro de la SIDE, de apellido Mota, para que en forma constante vigilara y persiguiera, en forma oculta, por supuesto, a Claudia Sheffer, para tratar de determinar si de verdad ella estaba comenzando una relación amorosa con esta persona que trabajaba con ella. ¿Esto es cierto? A mí no me consta de eso. No se habló ayer en la declaración, no se ha planteado eso, pero de haber sido así, me consta que es una enfermedad, es una paranoia, ¿no es cierto? Este delirio de persecución, no sabría cómo calificarlo. En todo caso, el colega que está ahí... ¿Él tenía perfil paranoico así? ¿Él tenía este perfil paranoico? ¿Él tenía algo de psicopatía, no? A ver, a ver, porque quien más lo conocía era Mauricio. Mauricio, ¿él contrató un detective para seguir a su mujer? Yo te digo, hoy hablé con gente, a la mañana hablé con gente del gimnasio que estaban ahí, que siguen consternados, y no aparece, sí aparece mucha gente que dice haberlo conocido, veo mucha gente que refiere a haber tenido una relación más estrecha de lo que parecía ahí, pero ninguno refiere esta violencia. Pero bueno, el violento, violencia de género, generalmente es violento dentro de su propio hábitat, dentro de su propia casa, ¿no? Y es, los testigos, el personal doméstico es calificado al respecto. Respecto de si él lo hacía seguir por la SIDE y esto, me parece que hay alguna exageración, porque simplemente él en alguno de los mails que le mandó a Mariana Gallego, su abogada, hacía referencia a que uno de sus hijos, el que tiene un pequeño problema de salud, utilicó un iPad que era de Claudia Schaffer. En ese iPad, el chico estaba permanentemente utilizándolo y sacándole provecho, como por la enfermedad, se genera una gran relación con la tecnología cuando alguien tiene este problema, como tiene este pequeño, y a este pequeño le encantaba nadar, iba al gimnasio campo a nadar, y le encantaba revisar las fotos que se le tomaban ahí, y estaba todo el día jugando. Después, revisando esas fotos, que el menor descubrió algunas cuestiones que Farré le imputaba a la mujer, pero por lo que yo pude ver en los mails que se cruzaban, no con una gran pirulencia, pero que tenían que ver con el desplazamiento de Claudia Schaffer a lugares que no le comentaba a Farré, por ejemplo, había en ese iPad una función que se llama Find My iPhone, que se mueren dos delfines en la isla de Fernando Noron, y esto lo pronuncio muy mal, pero es una aplicación que permite saber dónde está el celular de la persona que está liqueada, que está vinculada a ese iPad. En este caso, como ese iPad era de ella, era de Claudia Schaffer, en ese iPad aparecía dónde estaba el celular de ella, y ahí alguna vez Farré detectó que ella decía estar en Palermo y estaba en Nordelta, o viceversa, y eso generó alguna tensión en la pareja, pero no por lo que uno veía en el intercambio de mails, solo eran recriminaciones, básicamente Farré le recriminó. Farré no se olviden y vivía en Brasil casi, trabajaba lunes a viernes en Brasil y venía los fines de semana a Buenos Aires. Durante mucho tiempo hizo eso, con lo cual cuando él deja de trabajar, se instala en la casa, él trabajaba desde su propia casa en la búsqueda de un nuevo trabajo, cosa que sí refiere Claudia Schaffer en su declaración ante la oficina de violencia doméstica, dice que le afectó mucho eso. Él empieza a trabajar y ahí empieza a ver una forma de vivir de su mujer que él, por lo que dice, no estaba consciente, que era una mujer que trabajaba mucho, que volvía nunca antes de las 10 de la noche a la casa, que dependía mucho del personal doméstico, y él se ofrecía a cumplir esas tareas de ama de casa, de amo de casa, sostenía que él era el que mejor la podía hacer porque dada la situación en que él se encontraba, que él tenía, estaba carente de trabajo, él podía hacer lo que su mujer podría haber hecho en otra situación, su mujer salía a trabajar y a quedarse en la casa. Por eso sostenía que él tenía que permanecer en la casa y trataba de buscar una solución donde él permaneciera en el hogar y no se fuera como pretendía que obvio a Schaffer y el día de hoy. Ahora, Mauricio, me parece que... No puedo contar largo, pero Schaffer, en la declaración de la Oficina de Violencia Doméstica, dice que los problemas empiezan a partir de octubre del 2014, cuando él se va o se agravan, y dice que ella le refiere un 24 de diciembre que su verdadero problema no era solo el trabajo, sino que estaba perdiendo el matrimonio. Y a partir de ahí inician, ella vuelve al psicólogo, él va a un psicólogo, un psiquiatra, lo dice la mujer, la mujer, ante la pregunta de la Oficina de Violencia Doméstica, dice que manifiesta tomar antidepresivos, pero que no sabe si lo se está tomando, y refiere un cuadro psicológico de depresión de que este hombre se levantaba... Ahora, Mauricio... ...desde la mañana, que vivía permanentemente visitado, que había afectado mucho esa pérdida de trabajo. Sí, a ver, Mauricio, el doctor Cattis quiere decir algo, que está escuchando tu relato, pero... Pero, 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 pero... Estoy escuchando, solamente falta decir que la culpa de que la hayan desgollado a la mujer era de la propia víctima. Totalmente. Si seguimos con esa línea argumentada. No, no, él está... No, no, él está... A ver, está Cattis diciendo esto, vamos a aclarar este punto. No, no lo escuché bien porque... No, lo que Cattis dice que como que está haciendo... Ah, no sé. Como, no sé, si escuchás... A ver, doctor, por favor, repítalo. Siguiendo esta línea argumental, terminaremos llegando a la conclusión de que la muerte de la víctima se produjo por su propia culpa. Claro. No, no, doctor Cattis, creo que usted no me escuchó. Yo no, yo no tengo ningún interés en la causa. Ah, bueno. Yo no estoy contando lo que vi, yo soy testigo de algunas cuestiones que se lo estoy contando. Yo no creo que la víctima haya sido culpable... Ah, perfecto, perfecto. ...ni remotamente de la muerte, ni creo que... Usted sabe, doctor, que en otro caso, en otro caso, yo hago bastante lo que decía en el dinero. ...de su propia muerte. Creo que es una apreciación, yo diría, temeraria en ese aspecto. No sé si usted alguna vez lo pensó, pero yo realmente nunca se me ocurriría una cosa así, doctor Cattis, al contrario. No, no, no. Yo estoy refiriendo... Vale la aclaración. ...que fue testigo... ...porque es un... Me imagino que usted no habrá presenciado la declaración testimonial de las mucamas, porque las mucamas son testigos. No, no, no... Usted es el abogado de las dos personas que fueron a declarar y ya le habrán contado algo. Usted no cuenta, yo no por eso creo que... Yo cuento lo que puedo contar... No se entiende, Alessandro, no se entiende. Si hablás arriba del otro colega. Una pena, una pena, porque no se entiende al aire. Mauricio, gracias, eh. Hay delay. No, por favor, gracias a ustedes. Hay delay. Bueno, Claudio, quedó claro. A ver, si hay que decir una cosa. Hay testigo más, me parece, el portero. Sí, el portero, del edificio del Libertador. ¿Quién sabe qué dijo exactamente? No, hay que decir una cosa, que es que hay episodios reiterados de violencia de parte de Farré. Bueno, ¿esto también aconsejaba unir a las partes? Ahí está el problema. No, la verdad es que hay razón lo que dice. Ahora que sabemos toda la historia, digo. Ahora que sabemos toda la historia, que Chuna Mucama, que hubo un episodio violento el 2 de agosto, de lo cual, de lo cual, de lo cual, ahora sí, la verdad, que cabe la pregunta de, ¿y para qué lo juntaron? Ahí está el error. Y yo sé la disposición, porque depende de Mauricio, lo entiendo. Pero no podés agarrar la lista. Desde el punto de vista, nunca se debió haber permitido que la parte... Y con el diario del lunes, todos sabemos el resultado del partido. No, 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 con el diario del lunes, no. Ahora resulta que no había que dejarlo junto. No, Leo, no es con el diario del lunes. Las episodios de violencia, pero va a decir un psiquiatra, no paran por una pequeña reunión. Ya era una persona violenta, ya era una persona que se le estaba reclamando... Pero yo también... Pará, déjame terminar. Hay una persona que se le estaba reclamando una suma de dinero muy importante, que era la mitad de la que había cobrado de una indemnización. Tres millones de pesos. Claro, exacto. Era también una constante la agresión de esta persona. ¿Qué mejor que el ámbito donde se producen las agresiones, que es el lugar íntimo, llevarlos a las dos personas, cuando esto no es aconsejable? El problema fue dejarlos solos, me parece. A ver, a ver, a ver. El psiquiatra, el psiquiatra. A ver lo que dice Katy, perdón. ¿Qué decía Katy? Mire, mi experiencia en este tipo de situaciones de violencia de género, cuando se realiza una exclusión del hogar, o cuando una de las partes tiene que ir a retirar efectos personales en domicilio, yo jamás permito que se junten las partes. No, mal de la mujer. Doctor, resulta que ahora nadie permite, pero se hizo así. Pero es un error. ¿Por qué no? Pero no, pero es un error que costó una vida, viejo. ¿Cómo un error? Hay una mujer muerta. Para mí es un error gravísimo. Claro, pero el error de quién es. A ver, no te entiendo. Bueno, vamos a ver si lo entendés. El error, la persona que la juntó dijo, vamos. Pero el error es de los abogados, el error es de ellos dos. ¿Ahora dice el error de los abogados? De todos. ¿Es el error de los abogados? El error parte de una determinación. Es que la mujer pidió estar a solas con Farrell. Ese es el tema. Bueno, ese es el punto. La mujer pidió al psiquiatra. Si la mujer pidió, y la historia familiar es esta, que ellos la conocían, ¿había que haber permitido eso, sí o no? No, no había que haberlo permitido. No había que haberlo permitido. De acuerdo, eso sí. Porque la mujer, o sea, en este caso, Claudia Schaffer. ¿Era persona dominada? Era una persona que estaba dominada, y que lo vengo explicando en diferentes lugares, así que todos los que hacemos violencia lo sabemos, hay un mecanismo de respuesta a la violencia, que es la de indefensión aprendida. O sea, la víctima aprende a defenderse acorde a los mecanismos que le plantea el agresor. Entonces, se defiende de un modo que ya es estereotipado o que responde a la agresión del agresor. Y si hay una psicopatía, sabe cuál es su punto débil. Exactamente, pero no va a ir más allá de esa agresión. Entonces, esta reunión no tenía que haber existido. Porque, de hecho, puede hablar, inclusive, de que si hubo tanto tiempo de violencia, y recién ahora se llega a la separación, de parte de Claudia Schaffer, que más descanse, obviamente, y no vamos a entrar en mayores detalles, pero puede haber, inclusive hasta una, o pudo haber existido, una relación de codependencia. O sea, pudo haber existido una relación en la cual ella estaba acostumbrada a esta violencia y ella tenía la esperanza de que la próxima no fuera de este modo. Bueno, la próxima, evidentemente, no fue de este modo porque no existió otra. Me parece que lo que preguntaba el colega es cómo haces para persuadir a una mujer que toma la decisión de encontrarse igual. Con lo cual... Sí, perdón, perdón. Déjenme cerrar la idea, doctor. Si no se hubieran encontrado en el country, si hubieran encontrado en la esquina de La Plata y Avenida Rivadavia, como fue el caso de la otra mujer, que se contaron a tomar un café, ¿se entiende? Bueno, es que no, a ver, acá no tenía que haber contacto físico. Acá lo que tenía que haber era justamente participación de peritos psicólogos, psiquiatras, abogados. O sea, tenía que haber testigos presentes. Después es una pregunta, perdón. Tenía que haber un lugar neutral. Hay algo que no me cierra, perdón. Perdón, Damoriana, te lo pregunto, pero con mucho respeto. ¿Hay poca experiencia en el tema? No, hay mucha experiencia. ¿Se equivocaron los abogados? ¿Se equivocaron los abogados? ¿Qué falló acá? Porque hay una vida menos. ¿Qué es lo que falló? Perdón, falló todo. ¿Qué falló? Todo. Falló todo. Porque no entiendo cuando se excusan y dicen, tendrían que haber estado los abogados. Bueno, pero no estuvieron los abogados. ¿Podían haber alcanzado las cosas? Digo, ¿era necesario que estén los dos? No. ¿Aparto ya la podía haber venido sola al lugar? Y de última puede haber un tercero delegado con una lista que retire todo lo que... O podría haber ido ella directamente a retirar las cosas y que tuviera presencia de violencia. Perdón, retomando lo que decía Sandra, me parece que el hecho de que existan tres hijos en común iba a generar que en algún momento, a futuro, ellos se iban a encontrar en un ámbito de privacidad. Bueno, pero ya es otra discusión, Sandra. Pero es otra discusión en otro momento y en otro contexto. Ya, por ejemplo, empezamos a ver qué pasa con psicólogos y psiquiatras para ver si esta persona puede llegar a dominar la ira. Quiero decir una cosa, porque nosotros ayer tiramos una foto y estábamos investigando el tema y Dalesandro como que lo confirmó hoy. Ella estaba en relación o conociendo a otro hombre, lo cual no tiene nada malo. Y eso no justifica nada. Y por supuesto que no justifica el crimen. No lo justifica. Pero sí justifica la locura. Pero no nos permite entender la locura que ese tipo tenía. No, espera, espera. Perdón, no justifica la locura. Cuenta, demuestra, explica. Pero no la justifica. No, no la justifica. Ahora, atención, porque Dalesandro dijo al pasar que había un iPad, que ese iPad mostraba que ella estaba en Nordelta o estaba en el centro. Y tengo entendido que el joven de la foto vive en Nordelta. Eh, Fabián, con más razón todavía. Si toda esta historia era la historia familiar, mucho menos se tenía que haber hecho esa reunión, entonces. Sí, pero claro, que no lo conocían los abogados de las partes. Por lo menos la abogada Dice, la abogada Dice, o la abogada Dice, lo tenía que conocer. Abogado, abogado. Abogado Dice lo tenía que conocer. Creo que hay que irnos. Hola. Sí, Claudio. Sí, todo lo que están diciendo allí en el panel no justifica el crimen. Pero claro. No lo justifica. Y acá parece ser que se está tratando de embarrar la cancha en todos los sentidos y que la víctima terminara siendo la culpable de su muerte. Sí, pero... Claudio, Claudio. Con el debido respeto... Quiero decir una cosa. Doctor, que... Quiero decir también que desde mi punto de vista ha fallado todo el sistema. No es solamente los abogados que han concurrido ese día al lugar del hecho, sino que desde Abinitium ha fallado todo. Porque la oficina de violencia doméstica tendría que haber evaluado un poquito mejor que al momento de celebrar... Yo estoy de acuerdo con Cati. Yo estoy de acuerdo. Sí, no evalúan. La oficina de violencia doméstica... Cati, perdón. Yo estoy de acuerdo con Cati. Espera que tenemos que ir a otro tema. Cati, gracias. Un abrazo. Un abrazo a todos. Un saludo, gracias. A ver, está Alejandro Cablemater, Santos Cablemater al aire, porque él es el que recibió los famosos mails. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Alejandro, ¿ustedes declararon ya? ¿Presentaron toda la justicia? Sí, el día viernes fuimos con la doctora Pestegui y acompañamos todo en la fiscalía de Pilar. Y bueno, ellos decidieron, luego de tomarnos declaración, incorporar al expediente los mails por obviamente sugestivas coincidencias que tenían con las circunstancias ocurridas, ¿no? ¿Están al tanto que Tenka dicen que dijo ayer que los mails no fueron mandados por Barré? Sí, como un defensor correcto es lo que tenía que hacer, no iban a reconocerlo. Pero obviamente eso es materia pericial, obviamente ya dispusieron a hacer una pericia informática sobre la computadora que ofrecimos los servidores y además, bueno, eso le puede servir al mismo doctor Tenka si es que sirve para desincriminar, en caso de que no lo sean los mails, o sea, provenientes de este señor, o puede servirle a la fiscal para reforzar la hipótesis de verificación sobre el crimen. Bien, o sea que hay que esperar entonces. Hay que esperar la pericia, obviamente es prematuro. Nosotros, por supuesto, como repito, había muchas coincidencias en el último mail que manda el día 20 de agosto a las 18.37 y al otro día se comete el crimen, se compara con Mangieri en ese mail, e incluso se pone la hipótesis de defensa y después resulta que al otro día se comete el crimen, cesan los mails, porque nunca más recibimos ninguno, y encima lo contrata Tenka. Así que me parece que esas tres coincidencias atran el tema a un punto, que por más negativa que pueda haber del defensor, que es lo lógico en cualquier defensor, es un tema de materia pericial, que por supuesto la fiscal estaba obviamente satisfecha con lo que agregamos, y el doctor Sandro, incluso que es una eminencia en derecho penal también, que estaba presente, así que ellos han evaluado que son la querella, o sea, particular ramificado, y por el otro lado la fiscalía, avanzar con eso, y bueno, obviamente Tenka tiene la posibilidad de poner algún perito informático de parte para tratar de ver si es así o no lo que nosotros por lo menos acompañamos. Alejandro, ¿cómo estás, Gabriel Brasesco? En un caso como este, ¿no corresponde denunciar que una persona va a asesinar a otra? ¿No te parece que es un caso muy sensible? Bueno, ya cruza, me parece un límite... Así te lo vuelvo a decir a vos también, en realidad cuando hay una relación de anonimato donde no hay ninguna circunstancia de tiempo, modo, lugar, persona, sujeto, ni nada, se llamaría lo que podría llamarse acto preparatorio, y el acto preparatorio no es punible, o sea, los pensamientos no son punibles, y menos cuando uno no tiene elementos como para poder formular una denuncia. Los doctores que están ahí en el panel imagino que deben pensar igual que yo. Perdón, un advertencia de que algo iba a suceder. Ya lo hemos debatido. Ya está debatido, no es cierto, es un acto preparatorio. Gracias, Alejandro, la verdad que, yo sé que lo que voy a decir, van a decir, bueno, jugó todo en contra en este caso. Abogados que no tenían que haber permitido que ella esté con él a solas. A otro abogado le llega un aviso, y la verdad que yo, en sentido... Sí, pero perdóname, Fabio. ¿A quién lo va a denunciar, Cabel Máster? ¿A dónde? Yo no lo minimizaría. ¿Pero a dónde? No, no, a las cámaras del crimen, me sigue un mail estudiando en la... Pero igual, es... Una advertencia, aunque sea que sea... Pero ¿a quién, chicos? No, 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 pero con respecto a los abogados, yo no lo minimizaría tanto, los abogados tienen el deber. No, 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 Cabel Máster. ¿Cómo? Vos recibís un mail de un tipo que no sabe quién es que dice... Si la persona viene. Voy a matar a alguien. Perdón, perdónme, porque es muy fácil opinar como dice el mío con el diario del lunes. Yo recibo hoy ese mail. Mire, quiero saber si voy a... ¿Y a dónde? ¿A quién se lo doy? Se lo doy, no tengo problema. ¿A quién? ¿A la Fiscalía? ¿A qué Fiscalía? ¿La de Santiago del Estero? ¿La de Ushuaia? ¿La de Mendoza? ¿La de Brasil? ¿A dónde? ¿La Mariana te puede decir una cosa? Sí, a mí se me... Perdóname, chicos, el sistema judicial, pero chicos, no sueñen, el sistema judicial no está informatizado. Yo hago una denuncia en Capital, no se enteran en Santa Fe, no sueñen. ¿Te puedo decir algo? Te lo pregunto de verdad. Llega el mail, el mail es claro, el tipo está diciendo que va a matar. Que va a matar. Hay una cuestión de ética moral del abogado, perdón, ¿eh? Hay una cuestión de ética... ¿Pero a quién se lo decide? Bueno, esa es otra discusión. No, no es otra, es la discusión. ¿Ese es otro problema? No, vas a hablar de calidad local y es el sistema penal. La forma sería, señor, recibié este mail, investiguenlo, Policía Federal, por favor, los informáticos. Por favor. Bueno, está bien, para peligrosos, pero si no todo es una joda en este país, no, no puede ser. ¿No existe una oficina de delitos informáticos? Sí, hay oficinas. ¿Sabés cuánto van a tardar en averiguar ese IP? Eso es otra cosa. 5.800 años. Eso es otra cosa. Por eso, chicos, no le tiramos a Calermate. No, no, Calermate, no va a hacer nada. La verdad sea dicha, ¿qué puede inventar? ¿A dónde vas a mostrarlo? Lo que sí le gustaría preguntarle a Damboriana, uno, la señora contrata un abogado porque tiene violencia de género en su casa, hace mucho tiempo, además. Se prepara el tema de la división en la casa. No hubo un abogado ni de la parte de ella ni de la parte de él que pudo prevenir esto. Pero vos sabés, usted te voy a contar mi historia. No, no hubo, está claro, no hubo. Una locutora de ese 5N en San Nicolás está denunciando esto que está pasando ahora. ¿Sabés cuánto tiempo dio la jueza de familia de restricción de perímetro? El señor es abogado. Bueno, hay tres chicos sin mamá ahora. Anda a explicarle eso. Bueno, tres chicos sin mamá. Sí, pero yo estoy de acuerdo con lo que dice el abogado anterior, Actis. No le echemos la culpa a eso, acá hay un asesino. Porque parece que estamos todos justificando acá hay un asesino. Bueno, caso del otro country, La Lomada. Sí, claro. Cándalo. La Lomada. Justificado. Mucho no se entendía. Primero un rumor, después ese rumor pareció un cuento inventado por los propios detenidos y la realidad es esta. Muchas versiones. Hubo muchas versiones. Pero después entendimos por qué hubo muchas versiones. ¿Sabés quiénes echaron a rodar esas versiones que al principio se decían? Los 5 detenidos. Los 5 detenidos se encargaron de contar en los medios esta versión inventada. ¿Cuál era la versión inventada? Que el hombre había contratado a 5 sicarios para matar a otro del country. Todo esto no fue así. Es muy complicado, Fabi. No me mires con esa cara. A ver. Te estamos mirando todos. Esto fue así. Hay un divorcio. Hay un divorcio. Sentate. Hay un divorcio en el lote 6... 6-0-9. 6-0-9. En el lote 6-0-9 hay un divorcio por aparentemente una infidelidad. Él la echa a ella. Ella se va a la casa de capital con la hija de 15 años. Él queda viviendo en el country. Aparentemente la infidelidad había sido con alguien del country. Él le pone una medida de reacción para poder entrar al lote. Ella se llama Karina y él Eduardo. Sí, muy bien. Él es comerciante. No es publicista. El publicista es el otro. En otro lote en el... 409. 409. Alquilado. El lote 409. El lote alquilado. Sí, señor. En el otro 409 había una reunión familiar de amigos en donde había cinco amigotes comiendo un asado. O sea, doce. Había más, no sé, pero entre ellos cinco. Los cinco en cuestión. Detenidos. Sí. ¿Qué pasa? La expulsada que se llama... Karina. 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 Levanta el teléfono una amiga del country y le dice che, tráeme a la nena a jugar a casa. Bueno, listo. Lleva a Karina la hija de 15 años a la casa de este matrimonio. Deja a la nena y se va. La nena que estaba enojada... Perdón, la casa de este matrimonio la casa donde había estado esa infidelidad con el hombre... No se sabe eso. Creo que no. Creo que no. Pero ahí... Mirá, yo estaba en la puerta del country y cada uno que salía me decía pero acá es una cuestión de... Esperá, esperá porque vamos a explicarlo. Está Jorge Neville que la producción me pone el doctor Neville abogado del vecino agredido. Para mí están todos agredidos. Así como ve quién es. Doctor, ¿qué tal? Buen día. Doman los saluda. Buenos días, Doman. Gracias por atendernos. ¿Usted es abogado de...? De Eduardo Seino. Del comerciante. De Eduardo Seino, del comerciante. Exactamente. Del divorciado. O propietario del 609. Sí. Bueno. ¿Cuál es la situación en este momento, doctor? Bueno, lo primero me parece interesante aclarar que es un bien comprado por Eduardo casado con Karina. Sí. Esto legalmente significa que es un bien que pertenece, los fondos pertenecen a la sociedad conestudal independientemente que cuando lo compra Eduardo casado con, lo que la ley le asigna es la administración y disposición del bien. Sí. ¿Está bien? Sí. O sea que es un bien que él tiene que administrar y disponer. Esa es la primera diferencia que quiero marcar con las versiones que de alguna manera ha dado el abogado de Karina. En otro orden de cosas, esto se compone, esta pequeña novela por decirlo de alguna manera, se compone de tres capítulos. El primero es que el día 24 de agosto en horario nocturno, aprovechándose que en el country generalmente los habitantes de esa comunidad no echan llave a la puerta, Karina ingresó introspectivamente a la propiedad acompañada de masculinos y amenazó de muerte a las personas que estaban en la propiedad. Entre ellos había el señor Núñez, su esposa y una nena de 10 años, la cual se despertó en el medio de disturbios, bueno, obviamente, sintiendo pánico por lo que estaba ocurriendo en la casa. Este señor Núñez hace la denuncia, Eduardo se traslada y se muda, se queda físicamente en la casa y recibe, a pesar de tener una perimetral establecida respecto a la esposa, recibe la visita de la hija porque la esposa no podía acercarse a él, que le hace planteos económicos. Él le dice que cuestiones económicas no va a discutir con ella porque esto lo tiene que discutir entre grandes con su madre. Y después el hecho que ustedes conocen, que es inmediatamente después, también en el radio en turno, recibe la visita de estos masculinos que lo amenazan, lo golpean, le exigen armas y que bueno, nosotros creemos que esto no pasó a mayores porque estaba la custodia de calma. Doctor Neville, le pido un favor, se queda en línea, nosotros vamos a un corte, volvemos y seguimos con el tema. Daría, vamos a la pausa. Y aquí seguimos, 11 de la mañana y 24 minutos. Acá decíamos con el doctor Ledesma hablando, caramba, vamos a ver con el caso de la tarde. Si esto mismo pasa en un barrio normal, común, es la gente que no tiene educación, te das cuenta, el país está en la decadencia. Como pasa en el country es un conflicto que hay que analizar, cómo se analiza diferente. Además es un conflicto excéntrico, convengamos. De excéntrico, de interés. O sea, fuera de Montserrat, imaginate. La empeñadora de Montserrat en la nomada hubiera sido, todavía estaríamos hablando. ¿Querés saber cuál es el secreto? Para renovarte cada día a dormir en un colchón Canon, publicando en tu vida confort y calidad en todos sus modelos Canon, el colchón de los argentinos, nuestro colchón, mirá. Tu tintura habitual te dura poco y te deja el pelo reseco o sin brillo. Probá con Farmacolor. Farmacolor para el tratamiento de cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda. La melanina es el pigmento natural que le da color a tu pelo y que protege los rayos solares. Y para renovar tu protección día a día usa la nueva línea Farmacolor Shampoo, Bálsamo, Baño de Creme y Reparador de Puntas. Encontrás Farmacolor en Kip y en su presentación individual en tu farmacia de confianza y ahora también encontrás Farmacolor en todas las sucursales de Farmashop en Uruguay. Zona Libre la única evolución para chicos de 2 o 2 años con Farmacapil, evolucionario con presa de actividad física y no químicamente, no tocando los piojos, sino simplemente ahogándolos y eliminándolos rápidamente en una sola aplicación. Zona Libre no tiene olor, no arde, no da ni el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios. Como no necesitas peine fino, es rápido y tus chicos no sufren. Zona Libre es seguro y 100% efectivo y para vos, que sos mamá o abuela, también te contagias piojos, entonces usás Zona Libre madres y abuelas. Con el rojo se van, con el verde no vuelven y con el azul ni se acercan. Bueno, muy bien, ya vamos a volver con el country pero antes mucha gente nos pide ¿qué va a hacer? Volvemos al gigolo. Gigolo. El gigolo ayer habló de nosotros, dicho sea de paso. No podés. me dicen que nos agradeció lo de los dientes. Ah, bueno. Nos agradeció lo de los dientes. Me permitís. El único programa que tuvo la exclusiva con el odontólogo o el profesional Sí, aparte de eso, digo. Cuando hablamos de él, lo alimentamos, él opera así, él opera desde ahí, lo formamos, va a ser teatro, él opera desde lo que se dice. Pero vos le decís va a tener que hacer teatro. Vos dijiste. Bueno. Acá tenemos otra característica más de personalidad y donde hablamos que más allá de todo lo que puede haber hecho o no y de las víctimas que declararon o no respecto de la situación. Pero el histriónico, como decimos en la clínica, vive la vida en el balcón de su cuerpo. Exacto. O sea, vive expuesto a la figura. Pero, espera, vamos a hacer el siguiente. Para analizarlo, vamos a poner el gigolo que estuvo ayer en este show, tuvo un cruce muy fuerte con Adriana Mendoza. Dale, miremos. El chico que tienen ahí juntado es un gusano, ladrón, estafador, degenerado y golpeador. Tiene cuatro hijos no reconocidos. No estamos defendiéndonos con las mismas armas porque yo tengo muchísimas denuncias, fácil, 30 personas con pruebas, con amenazas escritas de él, ya sea por Facebook, por mail, por videítos y por todo y él va a ir preso. Este es un degenerado delincuente que si no lo busca la policía ahora en la puerta del canal lo van a ir a buscar del rancho que se está viviendo en este momento en cualquier momento. Es un tipo que se disfraza de bueno, entra a tu casa, se mete en tu familia y se roba. Y hay muchísimas pruebas de eso y está todo presentado. Y si no, preguntarle a todos los tipos que también le robó, que también tienen pruebas. Tienen videos, tienen mail enviados por él con amenazas, amenazas a la familia de todos nosotros. Y me estuvo amenazando la semana pasada. Y sí, tengo los mensajitos de él de la semana pasada. Venimos, es una amenaza. Venimos, tralos. Mira, no le voy a seguir dando prensa. Venimos, tralos. ¿Quién está hablando ahí? ¿También no está rica? ¿Te le dijiste al canal que yo amenazé a tus hijos? Venimos, tralos, caradura. A la familia de todos. Hacete cargo, ¿sabés qué? Hacete cargo de lo que hiciste. Hacete cargo. De lo que hice, sí, sí, sí. ¿Querés que cuente cosas? A ver, ¿vos querés que yo cuente cosas? Contar cosas. Tu imagen se va peor que la mía, Adriana, ¿eh? Tu imagen se va peor que la mía, ¿eh? ¿Cuál es peor de los...? A ver, yo no puedo discutir, no puedo discutir. No te conviene. ¿Sabés qué no te conviene? Porque tu hermano te mata. Porque tu hermano te mata. ¿Por qué? Por... Decirlo, tarado. A ver, por favor, no me crucen con un gusano, por favor. Saca que esta basura, esta escoria de mi vida, no me hagan hablar con él. Te robo, por favor. ¿Está bien? No, no, está bien, le quería nada, vos viniste para llamarlo. Esta basura tiene que estar afuera. Esta basura solamente voy a ir a sesejarlo cuando esté en la cárcel, porque ese tipo va a ir a la cárcel, porque es un delincuente. No es ningún pícaro, no es el vivo que se arregló los dientes ahora con cariza. Estas carizas se le van a caer una por una en la repodrida cárcel. Adrián, fuerte, fuerte. Ese tipo es un violento y se hace el vivo con las mujeres. No, acá quedó claro, la forma de la amenaza. Ya quedó claro la amenaza, ¿no? Está Adrián en línea. Adrián, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Fabián te saluda. Hola, Fabián, ¿cómo estás? Bien. Yo no había visto el cruce ayer, me lo habían comentado, pero a un momento como que te amenazó. Él me amenaza todo el tiempo. Él me está amenazando permanentemente, pero digamos, es su método. Él siempre te amenaza. a mí y a todas las otras mujeres que él sabe que nos hemos no juntado para tomar el té, nos hemos juntado para hacer toda una denuncia en conjunto, ¿me entendés? Yo creo que lo que está buscando es que aflojemos. Como siempre, el tipo te somete psicológicamente y demás, él cree que todavía ejerce algún tipo de poder y sigue mandando mensajes. Es más, tengo las capturas de sus estados de WhatsApp, donde también son una amenaza. Ahora perdiste, nena, es mi tiempo, ahora ya vas a ver, y cosas así. Pero, ¿él te mandó WhatsApp la semana pasada? Sí, me mandó la semana pasada, sí. ¿En qué contexto? ¿Cómo te lo mandó? Hola, ¿qué tal Adriana? El lunes, en principio, como que necesitaba decirlo, por más que yo piense lo que piense, pero que yo fui, seré, qué sé yo, la mejor mujer que tuvo en su vida, o sea, el gran enamorado. Es un enfermo. A mí me parece, Adriana, perdóname. Verá que cuente, cuente. Y después, ¿qué otra cosa? ¿Y vos qué le contestaste a eso? No, a ver, les digo, ¿qué estás buscando, ridículo? ¿Que baje la denuncia? ¿O que te den más prensa? No sé, qué sé yo, sé lo que quieras con esto, si querés mostrarlo, pero yo necesitaba decirlo, mira, mamarracho, lo saqué. Al otro día ya mandó mensaje, dice, de texto, sacate el WhatsApp. Yo, 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 te estoy hablando bien, y vos me tratás así, qué sé yo, ya vas a ver, agarrate, que no vas a poder, voy a la prensa, y vos no vas a poder salir ni a la calle. Claro. Y aparte, ¿qué es lo que no, o sea, primero, si tenés algo que decir, decilo, en principio, ¿no? Segundo, no tengo nada de qué preocuparme, siento como que me amenaza con mostrar mensajes de la época que estábamos bien, como si eso lo exime de haberme robado. Adriana. Adriana, te lo tengo que preguntar, a ver, disculpame, pero te lo tengo que preguntar, ¿las amenazas tendrán que ver con un video de ustedes dos íntimo? No, porque eso... ¿Qué él te cuento? ¿Video que él le ha exhibido a varios periodistas y productores? La verdad que yo no sé si se lo mostró. Sí, yo te lo puedo garantizar. Bueno, pero lo que sí sabe es que grabó ese video. Pero ese video no tiene nada de malo. Pero está bien, ¿pero lo grabó o no lo grabó? Sí, está grabado, es un momento íntimo. Adriana, ¿vos sabías que te grabó? Sabía que me lo grabó, porque lo hace en forma de juego, mientras estás teniendo relaciones, y lo hizo conmigo y con todas. Pero evidentemente, es un método donde el tipo se guarda, como para después extorsionarte. Pero vos no te molestaría... Pero no, pero pregunto, ¿en qué...? El pregunta de mí me preguntó a todos, sí. ¿En qué te extorsiona? No, pero si es tu hermano. pero es muy feo. Lo que pretende, disculpame, Leo, lo que pretende, cuando dijo, si se enterara tu hermano, es crear una pelea entre Adriana y el hermano. Creo que quiso decir, si saco el video al aire, Flavio se va a enojar, y además tenés hijos. ¿A vos te molestaría que ese video salga al aire? Pero muchachos, ¿a qué no le va a molestar? Y entonces, por eso mismo, por eso mismo, Adriana, lo que tenés que entender, y perdoname, porque te lo digo mucho, este chico labura desde el enojo de la víctima, él opera así, él enfurece a la víctima, y cuando el otro le contesta, este se agranda y es impune. No tenés que contestarle más, entrás en un juego, estás en un wiper con él ayer discutiendo. Sin duda, yo hoy estaba invitada al programa de ustedes, lamentablemente por todo esto, me di cuenta, digo, no puedo seguir alimentando este chico. No puedo. ¿Qué clase de personalidad es? Bueno, a eso quería llegar. En general, voy a redondar un poquito más el concepto de personalidad, para no hacer un diagnóstico, acá podríamos estar hablando de la personalidad, como dijimos, histriónica, o sea, que vive la vida en el balcón de su cuerpo, o sea, vive exhibiéndose y exhibiendo a todos los que están con él. Pero no olvidemos que la incidencia de trastornos de personalidad está aproximadamente en un 30%, perdón, en un 13 a 14% de la población general. O sea, de 100 personas, 13 a 14 tienen un trastorno de la personalidad. Es más, de las consultas por guardia general, en un servicio de clínica médica, hay un 40% que tienen un trastorno de personalidad. Y son personas que me parece que sacan lo peor de uno. Eso es lo que le quería preguntar a Adriana, Tomás hoy. Adriana, yo sé que Flavio, muy cortito, Adriana, yo sé que Flavio te defiende ultranza y eso me encanta porque es tu hermano. Y que la otra vez no le propinó una paliza porque tuvo el decoro de no hacerlo porque estaba al aire en un programa. ¿Qué te dijo Flavio puntualmente a partir de este cruce? ¿Del cruce de ayer? Sí. Nada, que relaje, que relaje, nada más. O sea, los mensajes de él son muy cortitos y muy, este, la pucha, porque él viajó ahora tres días como para relajarse un poco y dice, ni acá me puedo borrar, dice, relajate, qué sé yo. Y bueno, nada, yo le mandé desconectarte, dice, qué sé yo. Pero es lógico, no, 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 esto no da para más. Pero no da para más para vos, para él sí da para más. Porque él lo va a usar y va a ir al teatro en el verano. Es lo único que hizo en este tiempo, Adrián, y perdóname, es crecer. Perdóname, no creo que vaya al teatro porque va a ser por eso. No sé quién lo va, no sé. Es personas que creció. Es por toda la semana en la televisión. Hay un punto que Adrián tiene razón, que las investigaciones judiciales, las varias siguen. Pero la justicia no hace nada. El tipo está en la televisión de la semana. No, no hace nada. No, no, siguen, siguen. Estamos hablando que la semana pasada se sumaron todas y se sigue sumando gente. Hay hombres que tienen videos, mail de él, que amenazan a su familia, a él y a todo el mundo. O sea, no podemos pretender que la justicia ya lo tenga preso. Pero se está juntando todo para que así sea. Aparte con las amenazas, hay violencia de género. Hay violencia de género. Increíble. No, no, las amenazas de violencia de género y no admiten la probation, porque los fiscales tienen una instrucción de no dar probation por este tipo de delitos. Perdón, quiero decir algo. A mí lo que me parece increíble es que vivamos hablando de violencia de género y de concientización. Pero en este caso sí, ¿eh? Y en este caso, este hombre es un violento con las mujeres. Fíjense ustedes que con el hermano de Adriana, con Flavio, él no se hizo el vivo. Se ha levantado cuando lo escupieron. También tendría que haberse levantado. Pero él es un enfermo. Es misógino. Y nosotros tenemos que denunciar que este tipo es un violento y si hablamos de violencia de género y si levantamos la bandera del Ni Una Menos, hay que boicotear a este tipo. Bueno, la violencia de género es que piensen este tipo de situaciones. Esto es violencia de género. Juntarse con las mujeres y decís, si a mí me rechazás, voy a contar cosas tuyas que te van a comprometer. Voy a mostrar un video tuyo. A ver, Adriana, ¿qué querías decir? Perdón. Digo, ¿ustedes vieron el programa donde él reconoce que me rompió el auto? Sí, sí. Ah, bueno. O sea, no estoy inventando. Saben perfectamente eso. Y encima, yo todavía sigo largando de a poco la información porque todavía me sigue dando vergüenza. Que me banqué eso. Es horrible. Pero esta es la base. El violento hacia las mujeres. Perdón. Juega con la vergüenza que no tenés. ¿Se acuerdan que hace cinco minutos hablábamos del caso Farré? Sí. Y decíamos, ¿cómo no se detectó la violencia? Ahí está. ¿Quién te dice que este tipo enloquece y le hace algo a esta mujer? O sea, no hace una pavada lo que estamos diciendo. Pero de hecho, Sandra, perdóname, pero alineando las posturas de Leo y la tuya misma en lo que estás diciendo, hay gente que en la calle se está sacando fotos con esta persona. Pero claro. O sea, qué bueno lo que dijo Sandra, Qué bueno lo que dijo Sandra, ¿no? ¿Cómo se puede elaborar en la prevención? Porque después, si le agarra el ataque y mata a alguien empiezan todas las hipótesis que no sirven para nada porque ya está muerta la señora. Es muy bueno lo que dijo ella. ni una menos justamente y cuando hablamos de violencia, hablamos de tres instancias, prevención, intervención y postvención. En la postvención levantamos cadáveres nada más. Bueno, por eso. Y en la intervención lo que hacemos es curar heridas. Las mujeres no tienen prevención, Fabián. No la tienen. a ver, le quiero preguntar a Adriana. Adriana, viste que fue a un dentista y se cerró los dientes. Sí, sí, no sé, le hicieron un canje, no sé si, creo que en un programa se lo ofrecieron. Acá, un invitado nuestro se lo ofreció y él aceptó. Nosotros pensamos que era medio un chiste, pero también en serio el tema. No, no, es increíble. Es increíble esa sociedad para todos. bueno, tenemos los ídolos que nos merecemos, quizás, ¿no? Barreda, Basterrica, esos son los ídolos que nos merecemos. Ídolo no es, este tipo no es un ídolo, pero algo está pasando y se está haciendo mal. Ya lo dice en forma irónica. Así que, no sé, es algo, pero esa parte a mí es problema de la gente. Yo hice esto para la gente que quiere que le sirva. Hay mucha gente que me está agradeciendo, mucha gente que me está agradeciendo eso porque ya estaba bajo las redes de ese tipo y dice, voy a zafar a tiempo, gracias, gracias a vos y a tu hermano infinitamente porque descubrí con quién estaba. Adriana, tenía varias la miras. Un beso gigante, gracias por todo Adriana, nos tenemos que ir ya. Gracias a ustedes. Chao, saludo, gracias a todos. Nos vamos, ya viene Germán, nosotros mañana de vuelta aquí en las mañanas del 13. Chao, gracias. Una mordidita, una mordidita, una mordidita.